Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Hace pocos días fue realizada la gala de los premios Top of Mind 2015. Coca-Cola nuevamente se impuso como número uno en la mente de los consumidores por ser la marca más tradicional y de mejor calidad en su rubro. Bebidas del Paraguay celebra este galardón. Por otro lado, Huggies también fue reconocida como marca líder en su segmento. La marca ha sido distinguida como la más reconocida en cuanto a pañales gracias a su amplia variedad y penetración en el mercado. Directivos de Kimberly Clark recibieron este premio. En el rubro de bancos, el banco familiar es el más recordado por las personas. Sus productos de consumo masivo como Credit Cédula y Credit Móvil posicionaron a la entidad como una de las de más penetración en el mercado en muy poco tiempo. Top of Mind es aquella marca que ocupa una posición privilegiada en la memoria del público, siendo la primera que el individuo entrevistado recuerde de manera espontánea. Bayer dio su apoyo a la realización del Día Mundial de Hemofilia. Esta actividad fue realizada por la Sociedad Paraguaya de Hematología y Medicina Transfusional y al Servicio de Hematología del Instituto de Previsión Social. Participaron reconocidos expertos nacionales e internacionales en hemofilia y pacientes que padecen de la enfermedad. La hemofilia es una dolencia hemorrágica producida por la deficiencia de una proteína de la coagulación. Bayer apoyó esta serie de eventos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Llegó el break que los consumidores esperaban. Ahora KitKat presenta su break machine, una novedosa máquina expendedora de chocolates y la primera en Paraguay. El objetivo es dar a los consumidores una pausa para disfrutar del mejor sabor. En pasos muy simples ya se puede acceder al mejor chocolate. Las máquinas están ubicadas en varios puntos de la capital. Financiera al Comercio firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Salud Pública. El objetivo es establecer una cooperación interinstitucional que promueva acciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención en el ámbito familiar, laboral y social de los clientes de la financiera. Las acciones en conjunto serán llevadas adelante mediante capacitaciones, talleres y servicio de atención médica para los clientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El acuerdo marco también contempla capacitación a los funcionarios de Financiera al Comercio relacionado a la salud en el ámbito familiar, laboral y social. Llegó la nueva aventura, Buscadores de Puro Sol. Hablamos de una promoción en la cual todos podrán encontrar sus tesoros en los envases de su jugo preferido. Los envases de 200 mililitros y un litro contarán con su sticker en la parte frontal con distintas letras que forman la palabra Puro Sol. La primera persona en completar el nombre de la marca será la ganadora de un viaje a Orlando para tres personas. Además hay otros fabulosos premios. La promoción estará vigente hasta el 7 de junio. El Shopping Mariscal lanza una campaña por el Mes de las Madres. Este año el mariscal homenajea además a las abuelas y por eso denominaron a su campaña Mamá Má del Corazón. Con las compras en las tiendas, los clientes participan del sorteo de un Mercedes-Benz CLA 200 del año. Además de un montón de regalos directos, promociones con los bancos, activaciones y más. Por cada 150 mil guaraníes de compras, los clientes acceden a un cupón para participar de esta gran promoción. A poco tiempo del Pantene, Asunción Fashion Week, la marca realizó una ban premier del evento. La actividad fue denominada Fashion for Export como previa a la apertura de la Semana de la Moda. En esta temporada dan la apertura oficial al evento tres de los mejores exponentes. Y el Cejara, Lucía Ferrés y Fiogalli presentaron su colección Otoño-Invierno con un show imperdible. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por la compañía y que tengan todos un excelente fin de semana.